Ruta 338 a mis espaldas, es la ruta que te lleva a Villa Nugués. Nosotros estamos con dos vecinas del lugar, Susana, Viviana, y detrás de ellas se ve una excavación, justamente donde estaría, por realizarse, por llevarse adelante este emprendimiento al cual hacías mención. Vamos a hablar con ellas, ¿cómo les va? Buen día, estamos en vivo para los primeros. Bueno, ustedes, entre otros, son las que han llegado en esta mañana, reclamando justamente para evitar esto, ¿no? Para tratar de evitar esto. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por haber venido acá a este lugar expresamente. Y sí, nuestra preocupación sobremanera es que lamentablemente nos enteramos de casualidad y alguien con muy buena solidaridad ha viralizado, digamos, esa documentación con número de expediente que está en este momento erradicado en la Secretaría de Medio Ambiente para su aprobación o habilitación. Entonces, imagínense que gracias a Dios, en lapso de un día, prácticamente 24 horas, hemos solicitado más de 1.500 firmas, un petitorio, al señor delegado comunal, señor Sergio Castro, que por favor, la presentación de ayer ha sido nada más que con cinco vecinos, porque ante la urgencia y la inminencia de la situación, nosotros nos presentamos inmediatamente ante el señor Castro para que nos reciba y nos explique, nos informe, nos ofrezca por lo menos alguna explicación sobre esta situación. Lamentablemente no lo encontramos en ese momento, estaría ocupado, por supuesto, en reuniones, pero a lo largo del día podría haberse comunicado porque todos hemos dejado número de documentos y hemos dejado asentados teléfonos para que se comunique, nos informe qué situación es esta que nosotros no nos estamos enterando. A eso se ha sumado nuestra preocupación del country La Arboleda, los vecinos, que somos vecinos de la jurisdicción de San Pablo, todos los vecinos de todos los otros country y nos sumamos a la preocupación de la misma gente del pueblo de San Pablo, Manantial, La Rinconada y hasta en Yerba Buena fuimos a dejar la nota presentada ayer al señor Sergio Castro. Esta nota, ¿cómo le va Viviana? Buen día. Esta nota que se ha viralizado. ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Qué decía? No, lo único que nosotros pudimos ver es un resumen muy escueto del trámite iniciado en la Secretaría de Medio Ambiente, donde figura el número de expedientes, figura qué tipo de empresa es, que es un parque cinerario, y figura quién es el titular, que es la compañía azucarera Los Balcanes. Esa es la empresa que figura como responsable de este proyecto. Cuando nosotros recurrimos al delegado comunal en el día de ayer, lo que recibimos por respuesta a través de una red social de Facebook que tiene San Pablo, él hizo un descargo diciendo que él no había autorizado ningún tipo de obra, o sea, y que desconocía que se habían iniciado las excavaciones y que ya había pedido la suspensión de los trabajos que se estaban haciendo. Bueno, más allá de cómo es la secuencia de los hechos, nosotros como habitantes del lugar, como bien dijo acá la doctora Cañazares, no teníamos idea, o sea, esto se cocinó entre gallos y media noche, digamos, dejando afuera la comunicación a la comunidad. ¿Ustedes se han juntado en algún momento? ¿Se van a juntar? ¿Van a reclamar? ¿Cómo van a seguir ustedes? Ayer hicimos una reunión bastante con concurrencia aquí en La Rotonda, en donde se presentaron, bueno, varios representantes de distintas zonas de San Pablo, inclusive gente de Yerbabuena y gente de acá, del Manantial, que también había un par de personas, en las que tratamos de coordinar un poco, porque como todo esto ha sucedido tan rápido, cada uno actuó medio instintivamente, buscando por sus canales conocidos, cómo llegaron a esta solución. Claro, Susana. Quería agregar a estos detalles que es muy importante ayer, porque hizo referencia el señor delegado comunal. Con respecto a esa nota, esa copia de esa nota, presentada al señor delegado comunal, se la presentamos también al Ministerio del Interior, de Comunas Rurales. Y anoche he hablado con el representante de la coordinación de Comunas Rurales, creo que es el señor Villavicencio, que da la suerte para nosotros, vive en San Pablo. Para suerte me refiero a que sería importantísimo poder acceder a todo el staff, digamos, que gobierna, políticos, legisladores, porque va a salir una legislación que no tiene que permitir la instalación en este lugar tan próximo a la población, porque estamos pegados. Lo que sí me sorprende es que tenemos acá la universidad, y pegada la universidad está todo el pueblo de San Pablo. No es que tenemos 15 kilómetros o 20 kilómetros a la redonda. O sea, es tremendo, la verdad que es muy preocupante. Ustedes escuchaban, Omar, la palabra de dos vecinas de aquí de la zona, y obviamente esta preocupación y estos pedidos de informes que están solicitando ellas a las autoridades comunales, a las autoridades provinciales también, bueno, para ver si finalmente esto se habilita, si no se habilita, cómo es el desarrollo, cuáles son las garantías que tienen o no, pero obviamente esto es el principio de una situación no querida por los vecinos y que obviamente podría generar algún tipo de polémica, ¿no? Bien.